Si viviste la época dorada y negra de NXT, el nombre de Undisputed Era te será bastante familiar, pues la facción integrada por Adam Cole, Kyle O'Reilly, Bobby Fish y Roderick Strong dominaron la escena desde el 2017 en adelante, siendo prácticamente la cara del show en muchas ocasiones. Los cuatro simplemente dominaron la marca, consiguiendo todos los campeonatos disponibles protagonizando las grandes rivalidades y liderando la marca en la guerra contra AEW. Hoy revisaremos las grandes contiendas que esta facción libró en NXT, así que si te gusta este contenido te invito a suscribirte en SpotMonkey Wrestling, donde puedes revivir las mejores rivalidades, reinados y mejores luchas de tus luchadores favoritos. Además puedes hacerte miembro tal como Carlos Baltierra, Ronaldo Sosa y Tony VL, para así apoyar el canal y tener algunos beneficios. Mi nombre es Matías, corre video. Cuando NXT pasó a la era en vivo, Undisputed Era dominaba toda la marca, pero no contaban con el regreso de Tommaso Ciampa, un ex campeón de NXT que dejó el campeonato vacante por lesión. Con el correr de las semanas empezaría la guerra frente al Undisputed, sumando aliados como Kay Lee, Matt Riddle y Dominic Dijakovic, donde William Regal estipularía que ambos grupos se enfrentarían en las celdas de Wargames. Lamentablemente Matt Riddle tuvo que abandonar el grupo para sustituir a un lesionado Johnny Gargano, por lo que el cuarto miembro del Team Ciampa resultaría ser una incógnita hasta el momento de su entrada. Llegado el combate, la acción comienza con Roderick Strong y Tommaso Ciampa, y la historia básicamente fue que cuando el Team Ciampa tomaba el dominio, entraba alguien de Undisputed Era. Así fue primero con la entrada de Kyle O'Reilly, luego Dijakovic, luego Bobby Fish y luego Kay Lee. Adam Cole sería el último miembro del Undisputed en entrar, y entraría con mesas dando un dominio aplastante a su facción, pero finalmente aparecería el cuarto miembro sorpresa del Team Ciampa. Ahí el estadio se viene abajo, Kevin. Kevin Owens está de vuelta en NXT con la misma polera de cuando debutó, y en tan solo un par de segundos dentro del ring aplica movidas que llevaba tiempo sin ocupar. Desde aquí el Team Ciampa comienza a dominar, Kay Lee con un Diving Crossbody, Dijakovic con un Springboard Moonsoul, y Kevin Owens con un Swanton Bomb hacen explotar al público. Aunque dicho dominio terminaría cuando Kevin Owens se come un tremendo Canadian Destroyer en el filo de ambos cuadriláteros. Ya terminando el combate, el Team Ciampa se recupera completamente. Dijakovic estampa a Roderick Strong en una mesa, Kevin Owens con una Frog Splash atraviesa a Kyle O'Reilly, y Kay Lee con un Power Bomb duerme a Bobby Fish. Todo esto mientras Ciampa y Adam Cole están en lo más alto de la jaula, y Ciampa remata a Cole desde ahí con un Air Raid Siren, y cayendo en unas mesas llevándose la victoria sobre el campeón de NXT. Una tremenda guerra de poco más de 38 minutos, que acá en Spot Monkeys calificamos 4 de ellas 1 cuarto. Número 4, Kyle O'Reilly y Roderick Strong vs. Sonny Lorcan y Danny Burch. Lucha por los campeonatos en parejas de NXT en TakeOver Chicago 2. Tras la lesión de Bobby Fish y la integración de Roderick Strong como miembro de la Undisputedera, tras traicionar a Pete Dunne, Pete se vengaría sumando a Lorcan y Burch en dos combates, tres contra tres, desembocando todo en este combate titular. La lucha fue el opener de este TakeOver partiendo la acción Roderick Strong con One y Lorcan. El público estaba entregado a los villanos y abucheaba cada acción de Lorcan y Burch. Pese al dominio inicial de los europeos, Lundisputed logra contrarrestar con patadas recias de Kyle O'Reilly y Backbreakers de Roderick Strong. Lundisputed domina hasta que Lorcan obtiene el hot tag y se saca movidas preciosas y precisas como algunos uppercut muy bien ejecutados hasta que busca un ataque aéreo pero Kyle O'Reilly lo empuja y Lorcan cae en el filo del ring desde el esquinero. Kyle O'Reilly se va sobre Danny Burch con un poderoso armbar que casi provoca la rendición, pero este logra zafarse logrando el relevo a Lorcan. Hasta aquí los abucheos ya se habían transformado en ovaciones y el This is Awesome se coreaba por todos los asistentes. Strong y O'Reilly logran aplicar buenas combinaciones pero los británicos no se quedan atrás llegando a una conclusión de intercambio de sus mejores movidas, una tras otra. Los miembros de Lundisputed era caen ambos en llaves de rendición que a duras penas logran zafarse para terminar encontrando el total eliminator y llevarse la victoria en 16 minutos de combate. Así Lundisputed era conseguía retener el campeonato de parejas de NXT en un combate que calificaremos con 4 estrellas y media. Número 3. Sundisputed era versus Imperium. NXT Worldwide 2020. A inicio del año 2020 donde el coronavirus aún no era tema en occidente, WWE decidió enfrentar a las dos grandes facciones de sus marcas menores y tras la invasión de Adam Cole y compañía en el TakeOver Blackpool 2 y posterior visita de Imperium a Norteamérica se pactó este combate de 8 hombres. El combate parte a fuego lento comenzando con Kyle O'Reilly y Fabian Eisner con un par de secuencias y rápidamente llegan los relevos. Entra Alexander Wolfe pero todo cambiaría. Cuando entre Bobby Fish y Kyle O'Reilly atacan con patadas a la nuca y a la garganta de Alexander. Este queda sin reacción donde el árbitro debió indicar la cruz si Alexander Wolfe es retirado del combate por el personal médico. Y eso pudo haber arruinado el combate, pero no. Walter ingresa a escena provocando una ovación del público y la acción prosigue como un combate en desventaja. Walter logró cargar con los 4 miembros de la disputedera pero lentamente ese dominio fue perdiéndose debido a la diferencia numérica. Marcel Barthel entraría a acción solo para ser devastado por los distintos miembros de la era indisputable. Desde ahí intercambiarían movidas donde Walter siempre salvaba a sus compañeros pero como dije no era suficiente. Fish y O'Reilly preparan la mesa de comentaristas pero Walter se recupera y se prepara para atravesar en la mesa a Kyle O'Reilly. Bobby Fish golpea su pierna y Roderick Strong aparece sorpresivamente aplicando un impacto olímpico atravesando a Walter en la mesa de comentaristas. Y el final es bastante épico ambas facciones quedan en el ring 4 contra 3 y se van a los golpes. Walter logra conectar a Adam Cole con una Slipper pero Kyle O'Reilly haría lo mismo con Walter. El austriaco logra quitarlo gracias a sus compañeros y el campeón británico queda solo con Bobby Fish quien tras una dropkick y un bombazo se llevaría la victoria en una tremenda guerra de media hora. Gran lucha de facciones donde los miembros de la marca europea salieron victoriosos pero sin menospreciar la gran performance de Undisputed Era, War of the Bellas y Media. Número 2 Undisputed Era vs. South Door of Pain y Roderick Strong vs. Sanity War Games 2017 Miro esta terrible amenaza y de verdad que extraño mucho esta esencia de NXT aunque puedo decir que siempre lo valoré. De hecho, tengo un video hablando de las primeras 3 wargames de Undisputed Era. Creo que esta es la que más me gusta toda esta historia gira en torno a los campeonatos en parejas cuando Sanity se proclama campeón frente a los autores del dolor y son atacados por Kyle O'Reilly y Bobby Fish en TakeOver Brooklyn 3. Esa misma noche Adam Cole llegaba a NXT y se formaba a Undisputed Era. Pasando las semanas quisieron sumar a Roderick Strong pero este se negaba y además las represalias de los autores del dolor y Sanity se hacían sentir por lo que William Regal mencionó las palabras War Games. El concepto que se hizo famoso en WCW volvía a la era contemporánea en una triple amenaza. Cada equipo mandaría a su primer representante Eric Young por parte de Sanity, Adam Cole por parte de la Undisputed Era y Roderick Strong por parte del equipo improvisado. A diferencia de las otras wargames a que ingresaba el equipo completo haciendo más dinámico a mi parecer. Bobby Fish y Kyle O'Reilly serían los primeros en unirse a la acción dominando toda la contienda hasta que entrarían los autores del dolor donde arrasarían con todo incluso utilizando a Roderick como proyectil. Y los últimos en ingresar serían Killian Dane y Alexander Wolfe donde Killian ingresaría múltiples objetos al ring provocando que el público se volviese loco. Oficialmente aquí empezaría el combate y aquí empezaron los juegos de guerra. Los equipos congeniaron muy bien sacando combinaciones como la torre de suplexes mientras Adam Cole descansaba en la tercera cuerda o el superplex de Roderick a Adam Cole desde lo más alto de la estructura cayendo sobre los demás miembros del combate. Finalmente todo queda entre Adam Cole y Eric Young. Adam saca la tarea adelante y con un Shining Wizard se lleva la victoria. Este sería el primer gran triunfo dando disputadera como facción en 36 minutos de guerra. Con estrellas y media. Antes de ir al primer lugar nombraré algunas luchas que me gustan bastante como menciones honoríficas. Kylo Reilly y Bobby Fish versus Mark Riddle y Pete Dunne por los campeonatos en parejas en TakeOver Portland 2020. Rodriguez, Ronnie, Kyle O'Reilly versus Trent Seven y Tyler Vate por los campeonatos en parejas TakeOver Brooklyn 4-2018. Undisputed Era versus Danny Burch, Oney Lorcan, Pete Dunne y Pat McAfee War Games 2020. Bobby Fish y Kyle O'Reilly versus The Revival NXT en el mes de noviembre 2019. Undisputed Era versus War Rider, Ricochet y Pete Dunne War Games 2018. Y Kylo Reilly y Roderick Strong versus War Riders TakeOver Phoenix 2019. Número 1. Mustache Mountain versus Roderick Strong y Kylo Reilly episodio semanal de NXT de julio del año 2018 válido por los campeonatos en parejas de NXT. Tras la gira de NXT por el Reino Unido, Tyler Vate y Trent Seven se proclamaron campeones de NXT en parejas tras destronar a la disputedera. Eso dio pie al inicio de esta rivalidad, que tendría una nueva etapa en NXT en Estados Unidos con la revancha del mismo combate. La lucha comienza con un estilo muy intenso con todos peleando tanto en el ring como en ringside. Trent Seven portaba un protector en su rodilla y por ahí giraría la historia. Roderick Strong castiga aquella rodilla estampándola contra la escalera metálica. Desde ahí empieza el trabajo hacia esa zona con diversos castigos, donde Kylo Reilly terminaría quitándole el protector de esa rodilla. El público estaba completamente dividido y de verdad no paraba de alentar a ambos equipos creando una muy buena atmósfera de lo que se estaba viviendo. Todo mientras Seven seguía recibiendo castigo. Roderick conectaría una figura 4 donde Kylo Reilly reforzaría con un rodillazo brutal. Trent Seven en más de una ocasión pudo librarse momentáneamente del castigo, pero no conseguía llegar hacia Tyler Bates y cuando lo iba a lograr Tyler Bates era golpeado por alguno de sus contrincantes. Hasta que al fin lo consigue, un hot tag increíble con Tyler Bates barriendo con ambos rivales, aplicando sus mejores movidas mientras Trent Seven es revisado por el personal médico. Al verse ya desgastado Tyler Bates buscaría el relevo pero dudaría si darle el relevo a su compañero pero se come un brain buster de Kylo Reilly que casi le da la victoria a la despedidera. Finalmente Trent Seven entra otra vez al ring y tras un par de secuencias Kylo Reilly logra conectar el knee bar como llave de su misión y tras varios minutos aguantando gritando de dolor mientras Tyler Bates está viendo a su compañero sufrir quien le grita que no tire la toalla finalmente cede Tyler Bates tira esa toalla y ando y sufrir de era vuelve a ganar los campeonatos de parejas de NXT en una gran batalla de 17 minutos sin duda una de las mejores historias contadas en el ring dentro de la marca amarilla con una ejecución e intensidad perfecta 4 estrellas 3 cuartos 2 cuartos 2 cuartos 2 cuartos